A partir de este momento, nos acompaña, nos acompaña Inversiones M.I.R. del Valle 81-96 Y no tenemos padrote Unas son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujerecita buena Pero como tú no hay, mujerecita buena Sufro si tú subes, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este invento amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quiere dar Por estos dulces besos que no le quiere dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quiere dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Aquí está DJ Jorge Luis El niño DJ Alfonso El insuperable Algo totalmente diferente Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este invento amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quiere dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quiere dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Memes Mix Tu página mi tequera Centro de copiado Dominique Producciones Gustavo Music Producciones Albert Producciones Richard Cohen Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizá no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que regresar 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 Siento una pena Siento una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Inversiones Inversiones MIR Del Valle 81-96 Claro camino Y yo recorrí Me intento encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Siento una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar tu amor El cartero ha llegado Y trajo una carta Me he leído y me dices Olvídate de mí Y en mi vida Yo siento que voy a morir Esta es la música Cartero por favor Entrégale esta carta Cartero por favor Y dile que la recuerdo Vean Roró mi corazón Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar A gozar A gozar Sandra Lloró Esto está buenísimo para bailar DJ Jorge Luis El niño DJ Alfonso El insuperable Dime qué has hecho Con mi cariño Que como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Al nombrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Roy Roy Y Getti Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Tirando Tirando llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos No me hacen caso Van llegando Paso a paso Hacen de mi alma Su nido Y cual borracho Perdido Grito y maldigo Por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma Desaparece En solo cuestión De meses Ella cambió Mi risa En tristeza Por eso es que con cerveza Fue lindo Por su abandono Fue por una cerveza Que me adoré Y la puse en un trono Una cerveza La trajo a mí Pa' que alegrara Mi vida entera Si la cerveza Pudiera oír Tal vez llorara Al saber mi pena Una cerveza La trajo a mí Pa' que alegrara Mi vida entera Si la cerveza Pudiera oír Tal vez llorara Al saber mi pena Desde Ciudad Guayana Les habla La voz más agresiva Y criticada por muchos Néstor García Presentando los panas de Inversiones MIR Del Valle 8196 Real rostro Hice más de una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego curamos Nunca disolver Que eso era para mí Que yo era para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A veces te olvido Más tanto aquel amor Tan dulce como miel Tan duro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Y no me das dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Solo para oídos inteligentes DJ Jorge Luis El niño El que no perdona El que no perdona El que no perdona Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para ti Lodo para las buenas Lodo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más alta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Juegala Quiero ponerme a beber Un cigarrillo Fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho Con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Diversiones Diversiones Una diosa Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Controlando tus movimientos Y todos tus sentidos Controlando tus movimientos Y todos tus sentidos DJ Jorge Luis El niño DJ Alfonso El insuperable Tanta escaleña Tanta escaleña Tanta escaleña Me hace delirar Son rosa Son rosa De un jardín De amor Que alguien Cantó La escaleña Con su caminar Me hace delirar Son rosa De un jardín De amor Que alguien Cantó Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida Que me abriste Yo he vuelto A amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Diversiones MIR Del Valle 81-96 Yo he vuelto A amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro Nada Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Tú eres loco Ramón Tú eres loco Ramón Puro estilo Puro estilo Llevo en mi pecho Una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho Una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor Mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás claro? ¡Que suena malandito! ¡Que suena malandito! Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pasas por el puente, donde corre agua del río No dejes amor pendiente, como dejaste hasta el mío ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Yo siempre te he dicho, linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pases por el puente, donde corre agua del río No dejes amor pendiente, como dejaste hasta el mío ¡Cállate corazón, cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal ¡Gracias a la fuente! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Sállate corazón, cállate! ¡Gracias a la fuente! ¡Gracias!